¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido Oye A oscura pero encendido ¿Cómo te llamas tú? Que no te escucho bien Carlos, Carlos ¿De dónde llamas, Carlos? Del juez de Hayalía ¿Del juez de Hayalía? Sí Oye, ¿tú alguna vez has escuchado a los locos mañaneros estos que están aquí con la gallina busca, el maíz y el trigo? ¿Tú los has visto? No, nunca lo he visto, es la primera vez que llamo ¿La primera vez que lo ves? Sí ¿Ves el programa por primera vez? Sí, el programa lo veo todas las noches con mi familia ¿De verdad? ¿Te gusta el programa? Sí, esto está... Quiero reportar ahí a... ¿El programa es alegre y divertido? Me gusta mucho ¿Por eso es que tú llegas a la noche con esa energía? Seguro que sí ¿De verdad que sí? ¿Tu esposa está ahí contigo? Ella se durmió ya ¿Se durmió? Sí No me digas que vas a reportar a tu esposa No, que va Por eso, que estamos, que está loco Más respeto porque si ella se despierta Yo seguro que se está haciendo la dormida Ten cuidado No, yo estoy en el otro cuarto Ella no sabe nada ¿Ah, no sabe nada? No Entonces dime, ¿a qué se dedica la chica sintética de verdad? Bueno, ella trabaja en la canastilla cubana en el web En la canastilla cubana Furniture Ahí mismo Oye, dime una cosa ¿En qué parte, en qué departamento de la canastilla trabaja ella? Ella trabaja en la caja registradora En la caja registradora, más específico imposible Seguro Oye, y nada más hay una canastilla, así que ellos tienen que saber dónde Sí, la 49 Oye, y dime ¿Cómo conociste a la chica sintética? Yo fui a comprar una cosa ahí para el niño Ajá Y entonces cuando pagué, ¿sabes? Me empecé, me cayó bien la chica ¿Te impactó? Sí Pero dije, bueno, déjame ver si la pego Y le dije, güey, ¿tú quieres salir? No, si la pego, tú sabes, si querías salir conmigo Ah, yo entendí, déjame ver si la pelo Y yo decía, pero ¿qué es esto? No, 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 la iba a pelar Entonces la invité y aceptó la invitación a montar jet ski ¿Y qué? Pero fueron a montar jet ski ¿Y qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta de que era una chica sintética? Bueno, ahora voy Venía en una ola y me caí con ella Entonces parece que se me quedó un poco sin aire, fatigada Porque nunca sabía tirar un jet ski ¿Ah, sí? Y porque la dejé muy lejos Entonces cuando la recogí, la tenía un poco agua en el agua ¿Ah, sí? Sí, la recogí, la recogí la monta en el jet ski conmigo Ajá La llevé para la orilla ¿Y qué pasó? Ahí, al quitarle el jet ski, el chaleco, todo se fue por abajo ¿Todo? Todo, entonces me puse un poco misterioso Y yo dije, oye, ¿será un hombre o no sé? Porque no sentí nada Le estaba tocando el pecho para... Estaba tocando el pecho para ver si era hombre nada más Sí, pensando que era, ¿tú me entiendes? Yo pensaba que era una pera, pero... Oye, dime una cosa Es una pera, pero sintético, ¿oíste? Te tengo que hacer una pregunta ¿Tú no estabas casado, viejo? Sí, pero bueno, exacto, pero eso fue un día nada más Ah, ¿es un día nada más? No digas nada, no Y ese día fue que más nunca le digo ¿Para qué voy a perder... ¿Tú me entiendes? Sí Y dame por una chica sintética Ahora trata de arreglarlo, viejo Ya cuando se rompe el plato no hay quien lo pegue Bueno, dime una cosa, Carlos Ella es la engañadora, ¿viste? Sí, te engañó Me engañó porque yo una pica de mosquitos tenía Oye, terrible Dime qué trofeo le damos en la noche de hoy a la chica sintética Tenemos el fondo... Yo creo que le vamos a dar la muñeca chueca ¿La muñeca chueca? Oye, entonces... ¿Esa es la que se merece ella? Esa es para la tablina ¿Para por qué? Ella es... Le voy a poner ahora La Isalina se llama Pero el apellido es Ratalina ¿Natalina la chueca? Está bien ¿Se llama Natalina? No, Ratalina el apellido Ah, Ratalina Pero no me digas el apellido Dime el nombre La Isalina se llama ¿Cómo? Laysa ¿Laysa? Oye, la gente que llama a este programa Diene unos nombres caballeros Que es eso de impresión ¡Laysa! ¡Laysa! Carlos reporta a Laysa Muy bien, fantástico Y la reporta con la muñeca chueca, ¿verdad? ¿Cómo dice más o menos la canción? Así es, si no me recomienda nada Para mandarla a algún lugar Para que... ¡Carlos! Dime ¡Cállate ya! Que tenemos que cantar Ok, canta Ok Ok, aquí va Carlos quedó impresionado Cuando vio aquel bombón Pero en el cuarto cerrado Se le acabó la ilusión Es una chica sintética Es una chica sintética Va a sacarse los dos pisos La saera carne seca Pero de eso es que le entregamos Esta la muñeca chueca Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Oye, Carlos ¡Carlos! Aquí estoy Bueno, ¿te parece que se hizo justicia? Sí, sí, gracias Gracias, para que yo lo sepa Para que no engañe más a los hombres Muy bien Y tú ten cuidado Que tu esposo se va a enterar De lo que estás haciendo Tranquilo, que no Ella está durmiendo Fíjese Carlitos, vamos a comerciales Antes de que se despierte Y después Volvemos con más cosas en oscuras Para el sentido ¿Cómo era la canción? Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Y ahora El momento más importante Donde tú le das like al video Nos dejas algún comentario Te suscribes a nuestro canal O miras la descripción Y entramos en contacto A través de todas las redes sociales Yo aquí me quedo Te estoy esperando